¿Qué hubo? Uy, combate difícil, muy difícil. ¿Qué hubo? Muy difícil, eh. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Hoy me siento muy feliz de poderles decir que por fin vamos a jugar Sekiro. Hoy en este video les voy a mostrar los primeros minutos de este título llamado Sekiro. Pero tengo que decirles, es un juego muy largo y bastante complejo. Entonces no lo voy a jugar en video ni en capítulos. Lo voy a jugar en directo. Si quieres seguir la hilación de esta historia y seguir viendo este juego, te invito a mi canal de Facebook para que lo veas. ¡Ay, me pasó la tarjeta de crédito bien bonito! ¡Mita hicieron! Pero... ском... en la cántwamos de todo lo tenemos. ¡Miren! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no me acuerdo como se... Ah, sí, con círculo, con círculo se corre Ya, ya me acordé Se corre con círculo Recuerden que este título yo ya lo había jugado en el Roadshow de Activision Al que me hicieron el grandísimo honor de invitarme Por eso ya conozco los controles, como son Porque ya lo había jugado allá Entonces ya estoy familiarizado con los controles de este juego Ese es el niño Es mi amo Ese niño es mi amo, jamás lo habría esperado O... Ese niño es mi amo Mira que caray Y me dio una katana Digo, no me quejo Es un buen amo Ahora ya tengo con que defenderme Kusabimaru, katada recibida de Kuro El descendiente celestial Una herencia de la familia Hirata Una de las ramas de la familia Ashida Aunque se creía perdida Ha vuelto a manos del lobo El nombre Kusabimaru Apela a que la función del shinobi Es matar, pero ni siquiera Un shinobi debe olvidar la compasión Una Un mantra que la propia espada Puede manifestar, oye que bien Tengo que ser piadoso, además de asesino Que bueno Que buena combinación, no Que buena combinación Mira que hay cosas, vamos a llevarnos esto Grajeas, grajeas medicinales Restablecen un poco la vitalidad, ok 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 Restablecen un poco la vitalidad Pero no las puedo usar Creo que las tengo que equipar primero Tiene 5 espacios disponibles Ok, si Objetos rápidos Aquí es Ponemos las ¿Qué es esto? Ídolo de regreso Un pequeño Buda de madera Que cabe en la palma de la mano Puede usarse varias veces El lobo Lo lleva desde que su padre Le lo salvó Por lo que está algo desgastado Este Buda sirve para volver a casa Devolverá al usuario El último ídolo Del escultor que visitó Oh Que bien Me lo pongo Me lo llevo Comprado Comprado Ahora sí Hábleme Niño señor Agua medicinal Ah, la calabaza curativa Claro Esta es la que traíamos En la beta ¿Qué es esto? Tengo que encontrar un pasadizo secreto debajo de un puente Debajo de un puente Ahora tengo que equipar también la calabaza Que de hecho yo creo que Voy a poner aquí esto y aquí esto Tengo que tener bien organizado Los dos de curación juntos y el Buda En segundo plano, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Abrimos esta puerta probablemente Para sacar a mi amo Y otra cosa importante Es que necesito salud Y no fue suficiente Necesito más salud Ahí está Estoy llenito de salud Con eso me doy por servido Uy Postura de combate Postura de golpes mortales Ok Me dice básicamente que me lo eche con sigilo Que me lo eche con sigilo Mira, ahí va uno El otro me vio Nah, no me ha visto Nah, el otro ni me ha visto Míralo Está medio ese gatón ese Si me voy por este lado Me verá Chin, ahora sí me vio Ahora sí que me vio Pero nada que no se arregle Con un espadazo Caray Nada que no se arregle Con un espadazo ¿Quién más? Uy Aquí viene otro ¿Otro más? Bien Qué buen parry Qué buen parry Le aventé a ese Qué buen parry Fijar ahora el objetivo Eso ya lo sé Aquí no hay nadie Por aquí arriba no se ve nadie No, este sí es Este sí es alguien Este sí es alguien Buen parry Le necesito encontrar la forma de echarme a esos dos A los dos de acá Igual y por este lado Por aquí Por acá Tranquilo, tranquilo Algo de sigilo Creo que este es el más peligroso de ellos No me salió el No me salió el La ejecución Era lo único que tenía que hacer Y no me salió Otro ejecutado Bien Otro ejecutado Bien ¿Quién más? Entrale Adiós Ese torbellino que saca Me va a servir más adelante Ahorita no sirve de nada Ok Ok Ese está peligroso Ese está peligroso Ese es un combate Que de momento Creo que no me va Creo que no me va a beneficiar En nada Creo que ese combate No me va a beneficiar Absolutamente En nada Tal vez Si me voy por acá Tal vez Si me voy por acá Las cosas salgan No, no Espérate A ver Escalar Dicen que un puente En primer lugar ¿Dónde está el puente? El puente es ese ¿Eso quiere decir Que sería bueno Venir de este lado? No, 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 no Definitivamente no A ver Si el puente está aquí Ahm Debe haber algún sitio Por el que pueda pasar Hacia allá Y que no me vea El que está El que está cuidando La puerta Porque ese sí En las barras De salud ¿Ve desde dónde Me miro? No manches Trae un arco ¿Se fijaron Desde dónde Me vio el infeliz? ¿De qué privilegios Goza? No sé Pero qué buena vista Qué buena vista Envidiada Por Hawkeye Su vista De ese señor Envidiadísima Por aquí No puedo pasar Necesito llegar Abajo De ese puente Y necesito Evadir Al de este lado ¿Cómo lo evadimos? Es la pregunta Del millón de dólares Se ve que es Alguien fuerte Pero Ni idea Igual Puedo calarme A pelear con él A ver Qué es lo que sucede ¿No? Ven, ven, ven Oh No, sí está fuerte Sí está fuerte Ok Ven para acá Ven para acá Ven para acá No No me va a dejar Es que sí está Demasiado Demasiado choncho Y no tengo ganas De morirme ahorita Tengo mucho Por qué vivir Señor Deme chance Si paso por acá No me pasa nada No, gracias Gracias señor Qué amable es usted Qué amable resultó El señor No Qué amable resultó Gracias joven Todo salió excelente Como lo tenía planeado Abajo del foso Ok Ok Ok, ok Estamos en el puente O sea Este es el puente ya El puente que me dijo El amo niño El niño amo Y hay una cosa ahí Toda rara Era un jorobado De Notre Dame No sé qué era eso Un goblin No ¿Qué era eso? No sé No sé qué era Pero de que estaba feo Estaba feo Eso no tengan La menor duda De que estaba horrible Estaba horrible Colgarse A ver Hay una luz aquí Digo Si esa luz No es una señal De que tiene que ser El camino correcto No sé qué lo será Dejarse caer Perfecto Una luz Graje Oh, qué bien Qué bien me vienen Las grajeas Qué bien Se está actualizando todo No sé por qué No sé por qué Justo ahorita Se está actualizando todo ¿Se checan? ¿Se dan cuenta de eso? Hay gente aquí No, parece que estoy solo Parece que estoy Aquí hay una estatuita Un budita No sé qué será No sé qué será Exactamente No puedo subir De este lado Ok Pero aquí está una puerta Y creo que este es el lugar Sí, este es el lugar Esta parece la ruta De escape Llamar Al descendiente celestial Con el silbato De junco No sé Quiero venganza Del que estaba cuidando La puerta Pero creo que ya Me alerjé demasiado Bueno Vamos Vamos, vamos Igual no me encontré Suficiente salud Como para calarlo Al brother ese Si vieron cuánto Me bajó De un espadazo ¿No? El infeliz Les digo Que por la barra De salud Sabes cuando alguien Es fuerte Ok Ok Yo lo sigo señor La frontera de Ashida Pues usted díganme ¿Qué hacemos? Usted es el jefe Se supone ¿Yo qué? ¿Yo qué? Si usted es el patrón A ver Tiene que ser por este lado Entonces No hay otra ruta Lo que sí es que Hay unas flores aquí Unas flores felices Pisé algo Pisé otro algo ¿Qué? Ah caray ¿Qué pasó? ¿Otra? Cinemática Qué bonito paisaje Me gustaría verlo Pero de día Oh oh Es malo Pero de día Yo me encargo Yo me encargo jefe No creo eh No creo que pueda No creo que sea nada fácil esto No creo que me lo ponga nada fácil ¿Cuántas barras de salud tienes? Dos barras de salud, vale Uf Ok Ven para acá Hubo Hubo Uy, combate difícil Muy difícil Muy difícil, eh ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ah, caray Hasta una patada me metió ¿Qué le pasa? Ok Bien bloqueado Uno más y me mata Esto está canijo, eh No voy a lograrlo No manches Ve todo lo que yo ya le baqué Y todo lo que me está bajando él Ok Ahí vamos Otra patada ¿Con qué de patadas estamos, eh? Vamos No No Oye, tiene unas ganas de matarme Que no manches ¿Qué pasó? No Ok Ahí peleé Oh, pero así tenía que Ay, ahora entiendo lo del brazo prostático Ahora todo tiene sentido Ahora entiendo el brazo prostático No, no es prostático Es prostético Pero yo le digo prostático Si no entienden la diferencia Prostético es de que es una prótesis Prostático es de que es de la próstata, ¿no? Ahora entiendo todo Y se robaron a mi niño ¿Qué pasó? Aparte de todo Se robaron a mi niño Pero así estaba diseñado el juego, eh O sea, te lo pusieron un canijo Pero a propósito La intención era que perdieras ¿Habrá alguien que le gane a ese men? ¿Qué pasa si le ganas? Se acaba el juego probablemente Oye, sería un buen easter egg ese, ¿no? Que si logras vencerlo En ese punto Salen los créditos del juego Y ya, lo pasaste Eres un héroe Salvaste a tu niño Digo, tenía barras de salud Lo cual quiere decir Que sí es posible vencerlo Debería serlo Mira, ahí está el brazo ¿Y ustedes? Prótesis de Shinobi Brazo artificial de un Shinobi Recibido del escultor Replica de un brazo humano Con varios mecanismos Al parecer fue creada Con la idea de modificarse Aunque tiene muchos cortes Y manchas de sangre y aceite Está muy bien cuidada La prótesis El brazo prostático A ver señor ¿Usted quién es? Así se gana la vida el señor Tallando Budas ¿A quién se los venderá? No sé Preguntar ¿Cómo has llegado aquí? Ay, me iban a comer los perros Oye, me iban a comer los perros ¿Hu? Ok, tienen otra vez al niño secuestrado Y lo tengo que ir a volver a salvar Preguntar por tu nuevo brazo La prótesis de Shinobi Algo más útil Herramienta Shinobi, sí, claro Si vieron el video que subí de cuando jugamos la beta Se ve que ese brazo tiene varias habilidades Por lo menos en la beta, en el video que subí Tiene tres habilidades Ok, sí, es eso Preguntar por la sangre de Kuro Algo dijo de su estirpe Que darán uso su estirpe, exactamente El acervo del dragón Una sangre especial con ese nombre Las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo ¿A qué se refiere? Dos extraños en circunstancias extrañas O sea, ¿tengo que ir a un templo? ¿Me dijo? Tengo que ir a un templo, ¿no? Sí, creo que sí Dijo que tengo que ir por allá ¿A este? Ese Buda No le hagas nada raro Ok No le haré nada No le haré nada, señor No se preocupe Yo estoy bien Y usted también está bien No se apure Grajeas Ok, ya tengo más para curarme No, ¿qué hice? Bueno Aquí hay un Budita de estos Estos Bueno, no es un Budita Es una Un ídolo del escultor Si yo me siento aquí Y descanso Se me regeneran todas mis curaciones otra vez Pero lo que sucede Es que todos los enemigos del mundo Resucitan Si tú te pones aquí a meditar Junto a una de estas estatuas Pasa eso, ¿no? Pasa eso Tú descansas Se regenera tu salud Se regeneran tus curaciones Pero Pero Todos los enemigos del mundo Resucitan Y eso es malo Mira aquí hay un men No lo creo, señor No 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 Pero Un shinobio quizás Señor Ah, caray ¿Qué hubo? Espérese, men ¿En serio quieres pelearte conmigo? Sí Definitivamente Quería pelearse ¿Usted quiso? ¿Yo qué? Ay, se levantó ¿Qué hubo el infeliz? O sea, ¿cómo? Ah, caray Es inmortal este gato Ok ¿Qué? ¿Qué? O sea, es inmortal este gato ¿Por qué no me haces para entrenar con la espada? Neta Lo voy a usar de sparring Aceptar Dicen que blandir la espada cura el aburrimiento Entrenamiento ¿Entrenamiento o hablar? Ok ¿Podría entrenar con él? Pero ¿saben qué? Creo que Creo que tengo la habilidad suficiente Como para caja de ofrendas Los objetos que no se pueden conseguir En más sitios acaban en la caja Ah, caray En más sitios acaban en la caja de ofrendas Cuando la caja se ilumina Ha llegado un objeto Puedes hacerte con los objetos Inspeccionando la caja Y entregando dinero ¡Oh! Puedo conseguir dinero Puedo conseguir dinero Ok, señor inmortal Señor el inmortal apestado Permítame Permítame que tengo todavía Mucho territorio que explorar Y ya tengo mi brazo Prostético ¿Qué hubo? Ahora sí Es como cuando lo jugamos en la beta Ahora sí es como cuando lo jugamos en la beta Qué bonito Mira qué bonito territorio, ¿eh? ¿Ves esa iluminación del sol, papá? ¿Ves esa iluminación? ¿Tengo modo foto? ¿Tendrá modo foto esto? Creo que no Creo que no tiene modo foto ¿O sí? ¡O sí! Movimiento, reiniciar, fijar Movimiento de la cámara Configuración del mando Creo que no, ¿eh? Me está doliendo el corazón Creo que me va a dar un paro cardíaco No sé No, no es cierto Pero sí me... Como que me entró aire Y me está doliendo el pecho Ahí Bien Todo un máster Y aquí hay otro idolito de estos Si yo guardo aquí Como no he matado a nadie Creo que da igual Si resucito a todos, ¿no? Descansar Y ahora Voy para acá Voy para acá Hay enemigos Y vaya que hay enemigos Allá hay uno Por lo pronto Ahí hay uno Por lo pronto Ahí hay uno Me voy a acercar Con cautela ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar Pal mandado? Recoger botín Ok Dejo presionado Cuadrado Ahora sí, miren Gordo, gordo, gordo Gordo, gordo, gordo Me convierto en un tornado Mira Me convierto en un tornado Y absorbo todos los ítems Que me dejan Y creo que así es como se consigue el dinero Ok La regué Oh oh Este ya me vio No me vea, joven No me vea No le di permiso De que me vea ¿Por qué me ve? ¿Por qué? ¿Por qué me ve sin mi permiso? Y todavía se queja Así como de Ah Me dolió Ah Me dolió ¿Por qué, joven? ¿Por qué lo hizo, joven? No sé así Ni modo Usted quiso enfrentarme Ahora se amuela Esa es justo la ejecución Que quiero hacer Desde que empezó el capítulo Bueno, desde que empezó el video Porque no es capítulo Recuerden que si les gusta el juego Y quieren seguir la hilación Y quieren ver cómo continúa esto Y cómo me va Con los enemigos chonchos Que no voy a poder matar a la primera Pues Síganme por mi página de Facebook Y ahí van a poder ver Este fabuloso Y bonito título Fabuloso y bonito ¿Ya no hay enemigos? Me pareció haber visto a alguien por aquí Pero creo que no Parece que es todo Ok Seguiría avanzando Seguiría avanzando tranquilamente Probablemente del otro lado Sí hay Sí, míralo Hay uno Hay uno Ahí va Qué buen asesinato Y ya me vio su Brody Ah, caray Hay alguien que está disparando Este Uy Regla número uno De los videojuegos Échate primero A los que atacan a distancia Échate siempre primero A los que atacan a distancia Porque son más castrosos Que los demás Pero mucho más castrosos Veo otra luz ahí Por poco y se me pasa Dinero, dinero ¿Ya vieron cómo viene a mí el dinero? Hago este como especie de tornado Como vórtice Creo que es la palabra correcta Vórtice Y con eso atraigo Atraigo las monedas Y los ítems Que me dropean los enemigos Está bien Está bien Te ahorra Tener que estar regresando Por todo lo que Por todos los que mataste Y sobre todo Porque hay veces Que tienes que correr Por tu vida ¿No? Hay ocasiones Enemigo Y lo voy a chutar No, creo que me va a ver Creo que me vio No manches Es un pollo No manches Es un pollo Es un pollo Un pollo gigante Era un pollo gigante No puedo creerlo Que caray Bueno, ya salió la cena Creo que ya salió la cena De momento ya salió La cena Uy, un lobo Primero era un pollo Y ahora es un lobo Uy Lobito Lobito Adiós, lobo ¿Dónde está el otro? Lo escucho Ay, si me dio Bueno, nos dimos mutuamente Nos dimos amor mutuamente Ese lobo y yo Ese lobo Y yo Rueda de shuriken Creado por Dogen El genio de las mecánicas Puede colocarse en una prótesis de shinobi Oh, ya tengo el de los shurikens Ahora si ya tengo el de los shurikens Crear herramienta de prótesis Tengo que regresar con el viejito Perfecto Tengo que regresar con el viejito No, ya la regué Sí, definitivamente Ya la regué Definitivamente Hay un enemigo ahí Y se ve fuerte No sé Les digo que tú reconoces A un enemigo fuerte Porque No sé Tiene algo que se le nota Tiene algo que hace que se le note el poder Y ese Tiene dos barras de salud Así que Es fuerte No me queda duda de eso No me queda la duda de que es fuerte Voy a tener que aplicarle la matona De caerle por encima La matona de caerle Con la técnica ancestral shinobi La técnica ancestral shinobi De caerle por encima Y que no me vea Y que no me vea Que no me vea Que no me vea Ahí va ¡Eso! ¡Qué bonito! Ataque peligroso Cuando les aparece ese símbolo Significa que es un ataque Bastante canijo Y tienes un De tres opas Número uno Presionas L1 Para desviar el ataque Número dos Antes de Barrido Saltar O sea Antes de que De el espadazo Saltar Y Número tres Con círculo Antes de que Paso lateral Antes de agarre Por lo pronto Ya le bajé Una barra de salud Al brother ¡Cuboli! ¡Cuboli! Y hubo Grandote Ok Bien Eso 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 Malo 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 Muy malo Muy malo Híjole Se quito la resistencia ¿Qué? Se va a matar Uy Uy Estuvo cerca Papá Estuvo cerca Estuvo muy Muy cerca Cuenta de oración Una cuenta de oración Suelta Si ofreces Cuatro de ellas En un Ídolo Del escultor Aumentarán Tu vitalidad Y tu postura Máxima Actualmente El lobo Tiene una Semilla de calabaza La semilla De la que De la que Manan Agua sanadora Sin cesar Dásela A Ema Para aumentar El máximo De usos De la calabaza Curativa ¿Quién es Ema? Joven Así como por casualidad ¿Usted sabe Quién es Ema? Bueno Me llevo su dinero Si no le molesta Gracias Gracias Muchas gracias Ahora Ahora se dan cuenta De lo que digo ¿No? Los que tienen Dos barras de salud No es tan sencillos ¿Eh? No es tan sencillos Vean que casi me pelan Por poco Y me pela Y eso que me curé Y eso que si me curé Nada más que No fue suficiente No fue suficiente Tengo que hacer Algo aquí No Voy a subir por este lado Luego por acá Y aquí está Atascado de enemigos Está atascado de enemigos A lo que veo A ver Subiré a lo más alto A lo más alto Del mundo ¿Quién? ¡Ah! Mira Si lo ejecuté ¿Qué onda Brody? ¡Ah! ¡Caray! Ok Alguien me está Disparando No sé quién es Pero alguien me dispara Ya lo vi Ya viene Ya vi quién es el que Me está disparando Me voy a tener Que curar Y luego me tendré Que ir corriendo Para allá Claro Claro Después de que dispare ¡Uy! Se me dio No manches Qué cantidad de vida Me bajó Qué bueno Que no me dio Ese disparo Me habría matado Si me daba Ese disparo Ven 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 No sabe Ni dónde Estoy Pero ahí anda Corriendo Míralo No sabes Ni dónde estoy Pero ahí andas Corriendo ¿No? ¿Quién? ¡Adiós! ¡Uy! Llegó otro Corre 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 pequeño Sekiro Corre pequeño Lobo Pequeño Sekiro Corre pequeño Sekiro Nadie va a atrapar Al lobo Jamás Híjole Tengo muy Poca salud ¿Saben qué? Voy a hacer lo siguiente Me voy a regresar Al templo A ver si me devuelven Mi Regresar Ídolo del templo Desolada Voy a regresar Al templo A ver si me Si me instalan Mis shurikens En mi prótesis Se supone Que el viejito Se supone Que el viejito Debería instalarme Mis shurikens En mi prótesis De shinobi Alrededores De Ishida Estoy de vuelta Órale Y también Me regresa Mi salud Mira Que loco Mira a una señora Ah y usted es Emma Señora Si es ella Ella es Emma Es médico ¿Saru Okata ¿A mí? Ella hizo la calabaza De agua bendita Por eso ella La puede mejorar Mostrar la calabaza curativa Esta calabaza La hiciste tu Ella la hizo Para el orcuro Semillas de calabaza Que es la que yo conseguí Ok Esto ya no tiene sentido Le voy a dar la semilla De calabaza Planta la semilla Y ahora la calabaza Absorbe más Agüita Eso es lo que enseñó Eso es lo que enseñó Me Dogen Mi mentor Gracias señora Emma Muchas gracias Ok La calabaza ha sido mejorada Ahora vamos a que me instalen El brazo Shinobi Podría cambiar su forma Pero instalenme Mi shuriken señor Dar prótesis De shinobi Equipar nueva herramienta Allá va Instalar herramienta Le ponemos esta Crear shuriken Cargado Listo En posesión Y ya está Hecho Lo mismo que puedo hacer Es recargarte el brazo Dice Las herramientas de prótesis Son dispositivos de shinobi Adaptados Ok Gracias Y ya está hecho Y mira un Buda No es de los míos Ok El Budita El Budita Ya tengo la calabaza mejorada Ya puede guardar Emblema espiritual Necesitas emblemas espirituales Para activar Oh si Ya me acordé Ven esas crucecitas Que aparecen ahí Al lado Abajo Al lado de mi salud Pues resulta que esas Se consumen Cuando utilizas El arma secundaria Bueno Cuando utilizas La prótesis Que en este caso Serían los shurikens Ahí ya los tengo equipados Y si yo lo utilizo Se consume uno Lo ven Entonces No es como que los puedas Utilizar eternamente Tienes que utilizarlos De forma Sabia De forma muy muy sabia Que hay en la caja ¿Será que ya tengo algo en la caja? La caja está vacía Que chafa Yo tenía la esperanza De que alguien me mandara un regalo Pero parece que no Bueno señores Pues por aquí vamos a dejar Este video De primeros minutos De Sekiro Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Con su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y recuerden Que si quieren ver más de Sekiro Lo voy a estar streameando Por Facebook Todos los días Estoy en stream A partir de las 7pm Vamos a estar jugando Sekiro Y muchas otras cosas más Estamos jugando Battle Royals Como Apex Como Fortnite Jugamos GTA 5 Con suscriptores Cuando se pueden unir Jugamos Red Dead Redemption Y muchas otras cosas Que no jugamos Aquí por los Youtubes Incluidas también Cosas que jugamos Como John Forsey Far Cry Y todo lo demás Para que no se pierdan Los streams todos los días A partir de las 7pm No cuesta absolutamente nada Es gratis ver el stream Así que Yo los espero Y nos vemos la próxima Chao Que barbaridad Que barbaridad Señor Lobo Señor el Lobo Quiero practicar Hombre Voy a practicar Contigo Ataques Desviar Paso lateral Ataques Ya te maté Otra vez ¿Quieres morirte de nuevo? Otra vez ¿Te quieres morir? Estás loco Aparte de inmortal Retrasado Ya no te quedaron ganas ¿Verdad? Ya no te quedaron ganas De morir Motto